Y bueno, este vídeo no lo puedo reproducir porque es de Real Madrid y me lo van a petar Pero el cacho de golazo que mete Modric con el exterior a toda la escuadra Es como para que vayáis a la cuenta de Twitter, ¿vale? Y lo veáis por vosotros mismos Ahí justo, voy a ver si puedo ponerlo, el golpeo con el exterior, ¿lo veis? Ese golpeito con el exterior Cómo sale el balón despedido y fijaos dónde la enchufa En la misma escuadra del gol, ¿vale? Lucas Vázquez se lleva las manos a la cabeza porque dice Madre mía, este tío es absolutamente infernal Bueno, Luka Modric con el exterior es un auténtico crack Ya sabéis que cada vez que le hemos dado una masterclass Y lógicamente estos pequeños clips que el Real Madrid comparte con nosotros Pues son auténtica maravilla, auténtica delicia Porque nos encanta verlo así Lo cierto es que por el contrario y desgraciadamente en el campo, en el terreno de juego Luka Modric está un poco flojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque probablemente la forma física que tiene no es la más adecuada Se vació durante el Mundial, fue uno de los mejores del Mundial Y lógicamente ahora con el Real Madrid Pues aunque él quiere, le cuesta Y lógicamente, Carlo Ancelotti está intentando No darle descanso, pero sí aguantarle, aguantarle, aguantarle Para que esté en la parte crítica de las eliminatorias de Champions Que es donde más falta va a hacer El tema es si efectivamente va a llegar, le va a sobrar, va a tener energía suficiente O por el contrario, vamos a ver una versión de Modric muy diluida Y que por el contrario no vaya a ayudar ni a aportar nada al Real Madrid Dejadme que os diga que hay otro tema también con Modric Y es que al final todavía es de los únicos grandes Es decir, Benzema, Kroos, etcétera Que no ha recibido la oferta de renovación del Real Madrid Porque probablemente se estén pensando en hacerlo o no Y es que además el hecho de que aún no haya dejado ni vaya a dejar la selección croata Es algo que en el Madrid no gusta Porque al final se está vaciando, lo está dejando todo con la selección Y ahora somos nosotros otra vez los que estamos lógicamente sufriendo las consecuencias Y esto obviamente no puede ser A mí me parece muy mal Yo creo que Modric debería tener una deferencia con el Real Madrid Y dejar la selección Pero es su decisión Así que bueno, veremos a ver qué pasa